Hola, mi nombre es Gerardo Swayzer, soy especialista de productos de la empresa Digimed y en esta oportunidad les traemos el equipo de radiología digital directa Betix P8 de la marca Mindray Animal Care. Posee un generador de alta tensión que entrega una potencia de 8 kW. Lo que permite trabajar con un voltaje de hasta 125 kV. Tanto el generador y el tubo están integrados en un mismo compartimiento. Con una pantalla táctil de 8 pulgadas, donde se puede setear el tipo de animal y la parte del cuerpo a examinar, donde el equipo automáticamente setea los parámetros de exposición. Igualmente uno puede modificarlos por usuario. Mesa que soporta hasta un peso de 60 kilos. La mesa tiene 4 ruedas con freno y permite el deslizamiento para acomodar mejor al animal. Posee un detector Flat Panel de Ioduro de Cesio de 14 x 17 pulgadas con un tamaño de píxel de 140 micrones. Dos modalidades de disparo. Una es con un pulsador cableado, donde uno pulsa y hace la exposición. La otra modalidad es con un control remoto que se dispara a distancia. El equipo cuenta con una estación de trabajo marca Dell, con un software dedicado de Mildry Animal Care, donde se le puede dar ingreso al paciente, elegir la zona de disparo, cambiar los parámetros de exposición. La adquisición de la imagen se realiza en unos pocos segundos. Tiene herramientas de edición de imagen y todo un paquete de mediciones de imagen. También tenemos el nuevo digitalizador Flat Panel Directo Betipad M1 con un tamaño de 14 x 17 pulgadas y un tamaño de píxel de 140 micrones que se puede conectar vía Wi-Fi o cableado a una estación de trabajo. El Betipad también viene con un software dedicado de Mildry Animal Care para la edición de imágenes y gestión de estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!